Quiero correr tanto bosque adentro Que mis pasos se vuelvan de viento Tan perdida y lejos de quien era Que en silencio y lluvia me fundiera Quiero desintegrarme en el aire Quiero serlo todo y no ser nadie Quiero ser el hecho musgo y hiedra Una hoja caída en la tierra Quiero ser el zorro y ser la liebre Para darme vida y también muerte Quiero ser de corteza y madera Ramas que en el cielo se extendieran Quiero echar raíces en el suelo Cantar en el canto del jilguero Florecer en flor de adormidera Sangre de rocío y huesos de piedra De mi corazón que nazca un roble El sol dará sus hojas yo mi nombre Nada necesito y nada quiero Nada más que ser el bosque entero Quiero 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 ser el bosque entero